Oscar Fernández, delantero. Oscar, un poquito para que te conozca la gente, cuéntanos de ti. Bueno, la verdad yo vengo de un equipo de segunda división de Altamira, en la cual mi carrera pues fue muy corta, gracias a Dios se me dieron las cosas. Llegué a debutar en primera división con Morelia, acabo de ascender con Mecaxa y pues nuevamente otro nuevo proyecto para mí, una nueva historia, que primeramente Dios queremos ascender a la primera división con Andrés. ¿El objetivo que te trazas personal para esta temporada Oscar? Bueno, independientemente de las cosas personales, pues soy delantero, nada más conseguir el título de goleo, pero si no se puede, yo estoy aquí al 100% para ayudar a mis compañeros y tratar de ser campeones. Compites con otros delanteros, un viejo conocido ya de la afición, es Diego Calderón. Fernando Cortés, ¿qué está en su regreso? ¿Cómo has visto la pelea por el Instituto Fleira? Bueno, la verdad aquí estamos competiendo todos para ser campeones, aquí no estamos compitiendo por la titularidad, las decisiones las toma el técnico y juega el que esté mejor en rendimiento y que tenga el mejor juego. Un mensaje para la afición. Un mensaje para la afición, pues que nos apoyen, la verdad vamos a dar el 100% en cada partido y vamos a tratar de lo decepcionar.